...porque lamentablemente siguen las granadas, siguen las extorsiones, no ha habido consenso en el Congreso para derogar la ley que reclaman que se derogue la 32108, la de organización criminal. Así es que la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú anunció la convocatoria a un nuevo paro nacional. Ahora nos van a decir cuándo, en principio era el 12 de noviembre, pero parece que se adelanta porque hemos invitado a unos dirigentes aquí de transporte para que nos aclaran la fecha. Esto a raíz de la crisis de inseguridad que afronte el país. Exigieron que ante la inseguridad nacional se realicen acciones de inteligencia adecuadas, acciones tácticas, movilización policial disuasiva y preventiva, ubicación de puntos críticos y la activación de medios necesarios en favor de la seguridad de todos los peruanos. En sí mismo que se revise la modificación que la ley de terrorismo urbano propone y que se modifique la ley 3208 sobre el crimen organizado. Aquí están entonces Walter Carrera, vicepresidente de Azotrani y Rodrigo Noblecilla, asesor legal de uno de los gremios de transporte. Están con nosotros aquí y para arrancar el señor Walter Carrera nos va a orientar respecto a la fecha del paro porque no es el 12 de noviembre, es el 23 de octubre. Según me están indicando acá, buenos días. Se adelanta la fecha del paro. A todos los televidentes, queremos manifestar lo siguiente, la criminalidad no puede parar, no podemos dar más tregua y permitir más muertos y la lucha continúa. La lucha contra la criminalidad es constante. ¿Se adelanta o no se adelanta el paro? El paro para el día 23 de octubre es el que pide el paro, la fecha es la mayoría de las voces. ¿Por qué? Porque esta ley 3208 que se resiste obviamente a derrogar el Congreso, afecta el proceso. ¿Por qué? Afecta porque se exige demostrar una estructura imposible a veces. Sí, hemos hablado con Carlos Anderson, pero antes de seguir con usted, bueno, el punto, están seguros porque son demasiados gremios, entonces no se sabe bien si hay consenso para la fecha. Justo, justamente el comité de gremios a través de la Coordinadora Nacional de Lucha, la cual, la población que apoyó a este paro nos ha dado el encargo, no tenemos el respaldo, la legitimidad de la población, para decirlo lo siguiente, que el paro va a ser, la fecha tentativa es 23 de noviembre, definitivo. ¿23 de octubre? 23 de octubre, y donde estaremos ratificándolo con todas las organizaciones sociales este jueves, este jueves que vamos a tener una reunión, donde estaremos anunciando una conferencia de prensa con todas las organizaciones sociales del IMEI que hay a nivel nacional. O sea, hay más problemas que sea ese día, pero todavía no es definitivo. El día jueves lo definimos porque tenemos que ser respetuosos de otras organizaciones, nosotros como los organizadores estamos llevando la fecha tentativa, el 23 de octubre. De acuerdo, entiendo. Ahora, señor Rodrigo Noblecilla, veamos un ratito el video de Montoya recibiendo a los transportistas, porque usted tiene una interpretación de lo que usted ha sido ahí, ¿no? A ver, vamos a ver el video de Montoya rapidito, que recibe... Quiero que me escuchen. Yo no acepto matonería ni amenaza. Yo voté por... Menos. Yo voté por... Entonces, entonces, respeta lo que digo. Están hablando de una mentira. Respeta a la población. Primero, somos la población. Por favor, por favor. Y tiene que merecer... Nos debe dar respeto a la población. Por favor. ¿Por qué cosa crees que tiene? Que comer... La población come al balba, señor. Y entonces, pero nosotros no. Somos dignos de comer un menú de 5 o 10 soles. Ya nos escuchó el almirante, por favor. Ustedes también nos escucharon. Acuérdense, hablen sobre la verdad, no hablen sobre fantasías, ni sobre narrativas en igualdad. Cuando hay algo que... Cuando hay algo... ¿Por qué no traes así? Yo estoy rindo con todos los transportistas. Estamos trabajando en el tema de las multas y estoy hablando algo en serio. Almirante, voy a tomar sus nombres para luego presionar una reunión. Señor Noblecía, señor Rodrigo Noblecía, igual un poco falta de respeto con el congresista, ¿no? Hay que decirlo. Efectivamente, también acá Walter y los demás compañeros... Me refiero, falta de respeto con él, ¿ah? O sea, es un congresista y... Sí, públicamente, porque van por una demanda de la derogación de la 3218. Y es una demanda que es seguridad, están pidiendo seguridad. Ya, pero ¿qué le pareció el hecho que les ofrezca perdonarles las multas? No, ellos me dijeron, ¿no? Doctor, hay que denunciar eso porque es un intento de... Sería un intento de soborno, ¿no? ¿Un intento de soborno? Públicamente, que te cambio el... No, está diciendo... Yo prometí... ¿Qué les dijo Walter? ¿Qué les dijo? Prometí la multa, ¿no? Bueno, yo les prometí anular la multa, ¿no? Entonces, aclara la alusión de que el señor controla las instituciones del Estado. O sea, él es el dueño de la sala. ¿Porque lo toman como un soborno? Claro, porque nosotros no estamos pidiendo que las multas se anulen. Está en el derecho administrativo de que las multas que no cumplan los requisitos del debido proceso deben ser nulas. O sea, ¿según usted quiso comprarlo de alguna manera? Claro, eso es lo que se puede apreciar en el video. Le está diciendo a mi compañero, yo te ofrecí anular las multas. Claro, porque las demandas son legítimas. Fueron concretos, ¿no? Y expusimos esto y todo a nivel nacional se vio. La 3218 modifica el artículo 317 del código penal, el tipo penal del crimen organizado. Y también modifica los artículos 2 y 4 de la ley 3077, ley del crimen organizado. Lo que se pedía es que se vuelva la regulación anterior, el texto normativo anterior, que se restituya. ¿Por qué? Porque se están blindando, facilitan la criminalidad y también generan impunidad. ¿Y con qué intención? ¿Por qué creen que no quieren derogar la ley o ni siquiera conversarlo? Veíamos a Montoya que representa a Perú Libre también, bueno, él es de Renación Popular, pero también representa la postura de Perú Libre y de Fuerza Popular en el sentido de que no van a derogar la ley, ni siquiera van a conversar sobre la posibilidad de modificarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se blindan, ellos tienen investigaciones pendientes ante la Fiscalía de la Nación y también la mitad del Congreso ha tenido antes de entrar a ser congresistas, procesos penales. Acuérdate de la ley Soto, esto inicia con la ley Soto. La ley Soto. La de las prescripciones. El tema de las prescripciones. La manipulación de los plazos de prescripción. Y también el tema de la exclusión de la responsabilidad penal de los partidos políticos. Es un paquete de impunidad que ellos mismos han autogenerado. Lo que está bien impunidad es el principio reserva y ley. Claro, pero de acuerdo, es un paquete, hemos hablado acá del paquete, son varias normas, pero el punto es que no van a derogar y ni siquiera van a conversar sobre la posibilidad de derogar. Por lo tanto... Sí, ¿por qué? Porque hacer eso significa dejarlo sin blindaje, ¿no? Y ellos saben que están más de salida que otra cosa, ¿no? Ahora, ¿por eso van a parar de nuevo? Sí. O sea, ¿la demanda principal sigue siendo la derogatoria a esta norma? La demanda principal fue eso, ¿no? Walter, ahora... ¿Walter sigue siendo la derogatoria a esa norma? Bueno, la demanda, el 94% de la población ha parado por la derogatoria de la ley 3.208 porque es pro-crime. ¿Por qué? Porque dificulta y se genera, obviamente, se viene generando la inseguración a nivel nacional y sigue siendo nuestra... O sea, no van a parar hasta que... Se derogue la ley. Hasta que se derogue la ley. Así es, porque es lo que pide la población. Y se ha encarnado la voz viva en nosotros los seis. Ahora, pero también vemos a transportistas con machete también ahí subiendo para que no manejen, no sé si pueden poner la imagen en algún momento. O sea, ¿qué nos puede decir sobre esas expresiones, señor Walter? O sea, entendemos que la mayoría de la ciudadanía apoya la demanda, pero también subir con machete a un bus y decirles no circules, complicado, ¿no? Bueno, nuestra marcha ha sido pacífica. Hemos hecho todo lo posible para que sea pacífica, pero como ha sido la sumatoria de varios colectivos, varias organizaciones civiles, la cual condenamos esto y deslindamos cualquier responsabilidad. Y no estamos de acuerdo con esa... ¿Y qué le diría a la ciudadanía? Que se incomoda, apoya en su mayoría el paro, pero también se incomoda muchísimo. Les descuentan el trabajo, no puede abrir el negocio, en fin. Y, bueno... Los escolares pierden clases. Claro, pero en la encuesta antes del paro del 10, el 94% de la población ha dicho que sí está de acuerdo con el paro de los transportistas, porque estamos parando en defensa de la vida y por la paz. Por último, señor Noblecilla, dicen que están politizados, politizados, que están siendo utilizados por grupos caviares, etc. Hay que distinguir acá del tema partidario, del tema político. Todo lo que hacemos en sociedad es político, ¿no? Y el problema de la criminalidad es un problema económico, social y por consecuencia político. Lo que ellos deben de preocuparse es por qué dan ese tipo de leyes. Más aún el Congreso, que es un tema político. ¿Y por qué lo hacen? Para blindar partidos políticos, para blindar dirigentes políticos. O sea, el tema es político. Parece que el asunto es bastante claro. Pero no partidario. Entonces, en concreto, para terminar, señor Carrera, el paro se adelanta. No se sabe cuándo, pero se adelanta. Se adelanta el paro. Esa fecha tentativa es para el 23 de octubre, que el día jueves lo vamos a ratificar en una asamblea de Ancha Base. El jueves a partir de las 10 de la mañana tenemos una reunión. Y ahí lo definen. Ahí lo definimos. Estamos hablando de cuántos transportistas, más o menos. No solo transportistas, o sea, estamos hablando, bien es la convocatoria a nivel de los transportistas, pero con la sumatoria y la articulación de diversas actividades económicas, todos los gremios. Bueno, camarra, estudiantes, mototaxistas. Perfecto, señor Carrera. Muchas gracias a ambos por estar aquí. A ti, Rodríguez. Continuo con ustedes, compañeros. Gracias.